El perotre cruzó en vivo a Parásito de Ate y lo dejó en la luna. Usted no representa a la Argentina. ¿O usted cree que el presidente quiere voltearnos a... quiere vender a la Argentina? Me imagino que está hablando de... No, pero usted no representa a la Argentina. ¿Usted estaría dispuesto a hacer un examen de idoneidad? Por supuesto. No tiene problema. No, los estatales estamos cansados de rendir exámenes. Mire, ¿quiere hablar seriamente de lo que anunció el gobierno? Sí. Porque yo estudié. Si vamos a hablar seriamente, tres cosas. ¿Usted es planta permanente o no? Yo prestenezco a un ente descentralizado que es el PAMI. La obra social de los jubilados. Por Dios que no es chicana. Usted es planta permanente y no rinde el examen. Sí, pero no estoy dentro de la administración centralizada. Por lo tanto, tengo un convenio colectivo propio en mi organismo que es el PAMI. Distinto. Pero el examen lo van a tener que dar los empleados transitorios. Sí, mire. Claro. Adorni también dijo que lo van a empezar a implementar a partir del primero de enero para todo ingresante nuevo. Sí. Aplauso porque es una demanda histórica. Desde hace décadas que tiene este sindicato ATE. No está en contra del examen. No. Vamos a tratar. Vamos una. La segunda es decir, estamos a favor. Ingreso al Estado por concurso público de oposición antecedentes para evitar el dedo del diputado, el dedo del presidente o del senador. Lo que pasa es que... Ahora, y lo tercero es... Pero, Pérez Aguiar, eso sucedió. Usted hace rato que está en la administración pública. ¿Cuánto hace que es secretario general de ATE? Sí, no, secretario general de ATE se va a llevar a toda sorpresa nueve meses. Nueve meses. Pero hace años que delegado... Yo le digo, tengo por ahí la intención que me lo preguntó para decir que se perpetúe en el poder los dirigentes sindicales. Ah, no tengo que estar a la defensiva. Aguiar, no lo invité para chicañarlo, sino para escucharlo. Bien. Porque si no chicañamos... No, no, no. Yo no lo estoy chicañando. Pretendo escucharlo y entender... Yo estoy hablando con seriedad. Pretendo escucharlo y entender también. O entender un poco más. O sea, te agradezco, ¿no? Bien. Ahora, respóndame esto. Usted sabe... Va, entiendo que usted sabe de que muchas veces diputados, senadores, amigos del político, ellos hacen entrar a sus amigos para hacer partidismo político del Estado. ¿Esto es correcto o no? Sí, le agrego, sí, por supuesto. Es decir, hay ñoquis en el Estado. En eso se... No, ahí tenemos un error. ¿Me deja contestarle, Jochinó? Mire, lo primero que usted dice, funda por qué existe la estabilidad en el empleo público. En 1957 se introduce la reforma constitucional, artículo 14 bis, derechos sociales. En el sector privado dice, vamos a proteger a los trabajadores contra el despido arbitrario. Y dice, en el empleo público vamos a aumentar esa protección. ¿Por qué? Porque sucede esto que dice usted. Sucede que cada vez que... Y sigue sucediendo hoy. Cada vez que cambia un intendente, un gobernador o un presidente, sesantías masivas quieren despedir a todo el mundo y traer su gente. Por eso yo digo, ¿lo va a rendir Adorni esto? ¿Lo van a rendir este examen los más de 100 trolls que ya... Y todos los parientes que el vocero presidencial incorporó... ¿Son empleados públicos los trolls? ¿Con sueldos millonarios? Sí. ¿Fueron incorporados por sueldos en la vocería presidencial? ¿En qué lugar trabajan? Más de 100 incluida la madre, la tía, un hermano y no sé cuántos parientes más de Adorni. Pero yo... Yo le pregunté a Adorni y me dijo que eso es falso. Si quiere seguimos discutiendo... Yo le pregunté a Adorni y me dijo que era falso. Todavía no he tenido la oportunidad... ¿Usted tiene los papeles de eso? Sí. Más allá de intercambiar los X con el vocero presidencial, no he tenido la oportunidad. Seguramente ya la tendremos porque hay que aclarar que este es un sindicato que se sienta en una mesa. Porque yo le voy a decir, si acá hubo un presidente que dijo voy a... Hay un hombre que salió a decir que voy a destruir el Estado. Lo dijo el presidente. Sí. Y resulta que terminó siendo presidente. Bueno. Algo entonces tendremos que revisar. Alguna mirada reflexiva tendremos que tener. Es decir, los estatales que somos los que con nuestras vidas le damos vida al Estado todos los días. Sí, todos le dan vida al Estado. Pero ayer, disculpe, todos le dan vida al Estado. Porque todas las personas que trabajan, contribuyen cada vez que compran un paquete de fideos, contribuyen con el IVA a pagar el sueldo, por ejemplo, a los empleados públicos. Que son necesarios. Nadie está en contra... Va, por lo menos yo no estoy en contra del empleado público. Pero sí me molesta el ñoqui, sí me molestan los contratos para hacer favores políticos que usted sabe que existen. Mire, este sindicato le exigió al presidente de la Nación que publique un listado... De los contratos que hizo Alberto Fernández con sus posibles amantes. Mire, ahora le contesto. Ahora le contesto. Este sindicato, ATE, le exigió al presidente, mi ley, que publique un listado con los supuestos ñoqui. ¿Sabe qué? Este gobierno no pudo demostrar en ningún caso. Por lo tanto, se desvanece frente a la sociedad. No me dice que una ñoqui está saltando la razón. No me deja terminar de responder. Se desvanece frente a la mirada de la sociedad la principal causal de despido que invocó el gobierno, que es la no prestación de servicio. Y tal vez con eso, yo veía que caían, dicen, caían las acciones de Tesla, de Helios Mac. Y, bueno, después se aclaró que era por qué no anduvo el taxi robot. Yo pensé que caían en la misma proporción que está cayendo la imagen del presidente. Porque a este gobierno le empezaron a entrar las balas. ¿Y sabe por qué creo yo que se debilita el gobierno? ¿Y usted está contento con eso? No. ¿Está contento con eso? No, mire. Pero, 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 ¿está contento con eso usted? No, yo estoy contento. A mí no me va a encontrar diciendo, como dicen todos, yo quiero que al presidente le vaya bien. ¿Usted quiere que al presidente le vaya bien o mal? Yo creo que sí. Ya termino. Si al presidente le vaya bien... Ah, pero recuérdame, es simple la pregunta. ¿Usted quiere que lo vaya bien o mal al presidente? No, si a este presidente le va bien, nos va a ir muy mal a todos. ¿Cómo? Si a este presidente, con las ideas que tiene, le va bien, quédese tranquilo que nos va a ir peor a todos de lo que nos está yendo ahora. ¿Usted quiere que a Milley le vaya mal? Yo me contrapongo a las políticas del presidente Milley. Mire, yo no sé, usted, dígame tres cosas buenas que hizo este gobierno. Tres cosas en beneficio de la gente. ¿Se desacelera la inflación? Oh, no le sirve a nada. ¿A quién le interesa lo que pasó con la inflación? Pero está bien. ¿En orden público en la calle y la gente internacional? Ah, bueno, eso le iba a decir. Mire. No le gusta a ninguno. Usted preguntó. ¿Usted quiere que le vaya bien o mal al gobierno? No. No. Con estas ideas. Si a este presidente le va bien, nos quedamos sin Argentina. Entonces tiene que terminar sin matar. Nos quedamos sin Argentina. Yo digo, a Milley lo puso la gente con el voto. A Milley tiene la legitimidad democrática y la legalidad. Pero a pesar de que la democracia está restringida, su mínima expresión, por supuesto que toda salida siempre tiene que ser democrática. ¿O usted quiere que se quede como dictador a vivir en el Ejecutivo? No, no, yo repudio las dictaduras. Ah, bueno, porque a mí me parece bastante que se está pareciendo bastante a un régimen totalitario este gobierno. ¿En qué, por ejemplo? A ver. Mire. Usted habló de Bullrich. No, no. No, usted habló de... Escúcheme. ¿Que le tiran gases a los niños? Reprimen a mansalva a aquellos que deciden ejercer derechos constitucionales de huelga y de manifestación. Dijeron inteligencia artificial. Dijeron, ¿Aguiar aceptará la inteligencia artificial en el Estado? Sí. Este sindicato se sienta en una mesa y no le teme a discutir, a hablar de modernización del Estado. Escúcheme. Me quedaría discutiendo todo. Y Estado inteligente. No le digo lo último. Sí. La inteligencia artificial para que un médico opere a distancia a un paciente, sí. No la inteligencia artificial para que el agarre Patricia Bullrich haga de la Argentina un grande hermano, nos investigue a todo y persiga a los que pensamos distintos. Aguiar, por último, y se va a quedar con la última palabra. No, por favor. ¿Ustedes están preparados para trabajar con inteligencia artificial? Absolutamente. Mire, este gobierno dentro de las cosas que desmanteló fue el INAP, Instituto Nacional de Administración Pública. Es decir, fundado en 1973, quiere tomar exámenes este gobierno y está desmantelando los organismos que después tienen que capacitar a los trabajadores. Hay enormes contradicciones. Quédese tranquilo que nosotros formamos parte de un sindicato que quiere un Estado al servicio del pueblo y por eso vamos a dar todo. ¿Usted escribió sobre mi ley? ¿Cuánto? Mire, usted escribió sobre mi ley y dijo que era frontal, informal, frontal, informal y que iba a fondo el presidente. ¿Sabe qué? Nosotros también vamos a fondo. Entérese y no se pierda al final porque vamos a ver quién va a ganar. ¿Pero qué me quiere decir? No, le quiero decir que... ¿Que va a fondo que lo quieren voltear? No, le quiero decir que con las mismas convicciones que usted interpreta, ¿O usted cree que el presidente quiere voltearnos, quiere vender la Argentina? Me imagino que está hablando de... No, pero usted no representa la Argentina. Cuando usted escribió, no, yo en ningún momento dije eso. Yo creo que el presidente... Humildemente apenas a los estatales de este país. Yo creo que el presidente sí quiere voltear a los empleados que no trabajan. Bueno, lo dijo Adorni. Es un dato, no es ni siquiera mi opinión. Bueno, no va a voltear a nadie porque hasta ahora no encontró ninguno que no trabaje. Ahora sí la última pregunta y que se queda usted con la última palabra. Carlito, dale. Aguirre, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Con total respeto. No, por favor. Cuando se habla de los sindicalistas, siempre se pregunta dónde trabaja el sindicalista. Nosotros por ahí somos periodistas, estamos todos en un sindicato, pero venimos todos los días a trabajar acá. ¿Ustedes qué trabaja? Mire, hoy es viernes feriado, ¿no? Sí. Desde las seis y media de la mañana que estoy ascendiendo a los medios de comunicación. Pero de todas maneras yo trabajo en la obra social de los jubilados en el PAMI y trabajo todos los días. Quédese tranquilo, si quiere lo que le pido, me acompaña, vamos a mi sector de trabajo y va a ver cómo me decían los compañeros en el PAMI. ¿Y usted no? ¿Usted va al PAMI? Hoy hay una licencia sindical a partir de mi responsabilidad. Belgrano 25-27. En ATE. Belgrano 25-27 en ATE. Creo que hasta algún gobierno donó la sede donde está ATE ahora. Cierre con esto, Aguiar, y lo quiero volver a invitar para seguir discutiendo con usted. No, yo estoy muy agradecido que me haya invitado. Es que me parece interesante intercambiar miradas. ¿Cuándo es el paro? El martes más de mil delegadas y delegados de ATE van a definir una nueva medida de fuerza para decirle si hay alguno que sueña en la Argentina, que los estatales nos vamos a quedar mansamente mirando cómo nos empobrecen. Yo creo que los sueños se cumplen, pero este no se les va a hacer realidad. En la mesa de la Nación Más invitan al Cuca Aguilar, que es secretario del Sindicato de Empleados Estatales, quien se le pasó llorando en todos los medios nacionales contra la medida del gobierno de mi ley y el examen a 40.000 trabajadores públicos que deberán aprobarlo para conservar su puesto en la administración. El periodista de la Nación Más entrevistó al secretario de ATE con toda la paciencia del mundo y ya no podía aguantar las cansadas que decían vivo sobre el gobierno de mi ley. Por eso lo hizo pisar el palito y el Cuca aceptó que quiere que el gobierno le vaya muy mal. El Cuca violento hasta llegó a amenazar al gobierno diciendo que los sindicalistas también van a ir a fondo y quieren pudrir todo en la calle. ¡Gracias!